Este domingo 18 de septiembre, con la presencia de Puchungo Yañez, Aldolchese, El Cóndor Mendoza, Chiquito Flores y Norberto Solano, se inaugurará el 35º Campeonato Interpromociones Claretianas 2016. Desde las 9 de la mañana, invitamos a todos los exalumnos claretianos y familiares, amigos, a acompañarnos en el Colegio Claretiano. Vamos a tener un espectáculo, un evento deportivo muy ameno. Vamos a estar acompañados por grandes estrellas del fútbol. Como Norberto Solano, Aldolchese, Juan Caballero, Chiquito Flores, Puchungo Yañez, etc. Entonces, los invitamos, estamos con todas las ganas de iniciar este evento deportivo. Nuevamente 40 promociones de exalumnos tenemos inscritas. La promoción Julio Campero Castillo viene coordinando la ceremonia de inauguración que se realizará en el Colegio Claretiano. Dichas olimpiadas esperan fomentar la integración y el reencuentro de los exclaretianos, quienes llegarán de diversas partes del mundo. Las principales, básquet, volei, fulbito, natación, también tenemos atletismo en alguna fecha, tejos, villas. El evento que inicia este 18 de septiembre concluirá el 6 de noviembre y las jornadas serán cada domingo. Dani Soriano, presidente de la promoción 1991, espera unir a los exalumnos y las familias claretianas, teniendo en cuenta el lema de ser claretiano es ser mejor. Y ansiosos por empezar estas 35 olimpiadas interpromociones claretianas y desde temprano, desde las 9 de la mañana, vamos a tener un espectáculo muy agradable, muy ameno, este domingo 18 de septiembre, 9 de la mañana, Colegio Claretiano.